Despejó el despecho, no podré borrar Y a pesar de todo, yo te sigo amando Y no sé hasta cuándo te podré olvidar Muy ilusional estaba yo contigo Como fuiste ciego para entender Y terminado por lo que tú buscabas Y yo por confiado en mi papá Y yo por confiado en mi papá Y yo por confiado en mi papá Despejó el despecho, no podré borrar Y a pesar de todo, yo te sigo amando Y yo por confiado en mi papá Y yo por confiado en mi papá Y yo por confiado en mi papá Como fuiste ciego para entender Y yo por confiado en mi papá 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 Y yo por confiado en mi papá